¿Cuál es el mejor sustituto para el arroz? Si estás tratando de mejorar tu salud, de bajar de peso, probablemente tienes un problema de insulina y de glucosa. Lo mejor es que comas aquellos alimentos que son mejores, que miman más tu glucosa y tu insulina. Y el arroz no es el alimento más conveniente porque aumenta mucho tu glucosa y tu insulina. Un excelente sustituto para recuperar tu insulina, tu glucosa y bajar de peso es el arroz de coliflor. Tiene muchos beneficios, es bajo en carbohidratos, lo cual te ayuda a mejorar tu glucosa, tu insulina. Es bajo en calorías, también nos ayuda con eso a perder peso. No tiene gluten, muy bueno para el intestino. Es también muy rico en fibra y en vitaminas, como vitamina C, vitamina K, ácido fólico y antioxidantes, importante para bajar de peso. Y también es muy saciante, lo cual también favorece la pérdida de peso. Lo puedes preparar con cúrcuma, que te va a aportar propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. ¿Lo has probado ya? Recuerda el reto 4 días gratuito, tu cuerpo soñado muy pronto, para que consigas tu cuerpo soñado después de los 40 años, llenándote de salud. Si quieres participar, comenta reto y te envío la invitación.